Estamos en comunicación telefónica con el doctor Omar Leonardo Tabaco, el expresidente de la Subcomisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Sociedad Argentina de Pediatría. A raíz de un comunicado que ha sacado la Sociedad Argentina de Pediatría en contra del proyecto del gobierno de bajar la edad de imputabilidad, ahí en este comunicado se rechaza esta iniciativa, se proponen también una serie de recomendaciones para el abordaje de los adolescentes. Doctor Tabaco, acá Diego los saluda desde Radio C. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Diego? Buen día. Gracias por atendernos, el gusto es nuestro. Bueno, doctor, este es un tema que trae mucha polémica ya desde hace mucho tiempo y ustedes desde la Sociedad Argentina de Pediatría han sacado un comunicado expresándose en contra de la baja de la edad de imputabilidad, ¿esto es así? Y si es así, ¿cuáles son las razones? Bueno, nosotros pensamos, en realidad, si hay una serie de cuestiones, ¿no es cierto? Primero, si uno se pone a mirar las estadísticas, los hechos delictivos cometidos por menores de 16 años no supera el 2,6%, o sea que, en realidad, en el amplio espectro de la delincuencia, lo cometido por menores de 16 años es muy poco. Pensamos que esto de ninguna manera va a resolver cuestiones de violencia y de delincuencia. Por otro lado, también, la mayor parte de estos chicos que cometen ilícitos, en realidad son también víctimas de una condición social con múltiples carencias y agresiones desde su vida y de todo tipo, falta de afecto, de comida, de educación, y terminan siendo adolescentes muy vulnerables y muy fácilmente accesibles por delincuentes adultos, muchas veces, la mayor parte de las veces vinculados con el narcotráfico, y entonces nos parece que, en realidad, todo adolescente que comete, que tiene conflictos con la ley, debe recibir, digamos, una sanción adecuada a su edad y al hecho que se ha cometido, pero siempre y como objetivo fundamental intentar rehabilitarlo, porque pensamos que todos tienen derecho a rehabilitarse, todos, y posibilidades de rehabilitarse. Ahora, esto, obviamente, debe ir acompañado de una modificación del laboraje de estos chicos, debe ser en instituciones que estén capacitadas para darle salud adecuada, alimentación, educación, capacitación laboral, herramientas psicológicas y emocionales para manejar los conflictos interpersonales sin recurrir a la violencia, o sea, un montón de actividades orientadas netamente a su rehabilitación y no a ponerlo en cárceles con adultos, en donde, obviamente, van a seguir siendo agredidos desde todo punto de vista y lo único que van a hacer es perfeccionarse en hechos delictivos. Doctor, ¿cree que con esto se está atacando o se busca solucionar un problema, pero no se busca atacar la raíz del problema y desde dónde surge el conflicto y demás? Sí, yo creo que no lo resuelve, o sea, ni de frente al futuro es muy cortoplacista, quizás tenga un impacto en la sociedad inmediato y demás, pero a largo plazo de ninguna manera va a modificar las cifras de delincuencia y de conflictividad y de violencia, o sea, yo sé que sabemos claramente desde la sociedad que todo lo otro lleva tiempo, o sea, no es inmediato, pero es el camino que debemos seguir, o sea, si queremos un país mejor con una adolescencia mejor también, con menos incumbencia, inclusión o caída, digamos, en el delito, obviamente que la solución pasa por otro lado. No es fácil, no es sencillo, pero en algún momento tenemos que pensar a pensar en ellos también. Doctor, recién decía, o hablaba y comentaba los números esto de que solo el 2% de los delitos son cometidos por menores de 18 años, si no lo entendí mal. ¿Cree que en esto de dar a conocer este tipo de noticias y este tipo de informaciones y tal vez no dar a conocer ese número tan bajo que representa? Porque lo pienso también que hay muchos temas que se atraviesan, por ejemplo, los extranjeros que vienen a estudiar acá, que si se le cobra o no se le cobra, los extranjeros que vienen y se atienden en los hospitales de acá, si se le cobra o no se le cobra, pero que después cuando se tienen los números sobre la mesa se representa y se ve que es muy bajo ese porcentaje, que ni siquiera modifica nada, pero bueno, pero siempre se estigmatiza y siempre se pone, como en el ojo del conflicto, al otro. ¿Cree que con esto pasa lo mismo? Digo, ¿se pone a los adolescentes en un lugar que después cuando uno ve los números y las estadísticas no corresponderían o no tendrían que tener ese lugar? Puntualmente, como lo has descrito, Diego. No me cabe ninguna duda que, como lo has descrito, ocurre, pero no es de ahora. Vos sabés que en nuestra revista científica, Archivos Argentinos de Pediatría, allá en el 2004 salió una editorial de un juez donde hablaba de esto mismo. Hace 20 años atrás, 2004, y yo a tu audiencia lo invito a visitar, estaba en Archivos Argentinos de Pediatría, en publicaciones, un artículo excelente escrito por un juez en donde realmente ponía blanco sobre negro y desde el punto de vista de la justicia aclaraba, sirvemente, que esto no es la solución, digamos. O sea, mira, la pobreza vulnera todos los derechos. Todos estos chicos, o la mayor parte de ellos, la inmensa mayoría que han tenido conflicto con la ley, pertenecen a un grupo societario que son los más perjudicados. Entonces, en realidad, poner sobre ellos la mirada y la culpabilidad de lo que nos está pasando con la violencia y con la delincuencia, realmente no es forjar frente al futuro un cambio en las estadísticas y mucho menos un cambio en las condiciones sociales de estos chicos. O sea, por eso digo, el otro lleva tiempo, es laborioso, eso necesita mucho de la política dispuesto a mejorar las condiciones sociales del país, pero esto no es la solución. Vuelvo a repetir, quizás sea una noticia que durante un tiempo conmueva a la sociedad, pero después no va a ser la solución. Yo soy ciudadano también de este país y a veces vemos en la televisión hechos delictivos, cruentos, crueles, cometidos por menores de 16 años y pensamos esto no tiene recuperación, no hay posibilidades, a todos nos pasa con una noticia. Ahora, cuando nos enfriamos y vemos realmente cómo hay que abordar las cosas, esta no nos parece que sea la forma y mucho menos estigmatizar a los adolescentes que pertenecen a un grupo, vuelvo a repetir, socioeconómico, que son los más perjudicados y víctimas de numerosas carencias desde sus primeros años de vida. Doctor, ¿cuáles serían algunas acciones o algunas cosas a llevar a cabo o implementar en relación a la atención de los menores? Los menores en conflicto con la ley deben ser penalizados, pero, vuelvo a repetir, con la mirada puesta en que son adolescentes y con un objetivo firme que es su rehabilitación en institutos que estén capacitados para lograr esto. Y no hablamos de la puerta giratoria que entre y salgan de ninguna manera, esto la justicia tiene que poner también los límites a todas estas cosas, pero el objetivo, si en algún momento son privados de su libertad durante un tiempo, porque socialmente no pueden estar hasta tanto rehabilitarse, la rehabilitación debe ser el objetivo fundamental, no solamente encerrarnos por penalizarlos. Una última, y agradeciendo obviamente este ratito con nosotros, ustedes desde la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿cuáles son los temas que ven, que se repiten con mayor cotidianeidad en los menores que están en conflicto con la ley? Me quedo con algo que comentó en la nota, que tiene que ver con la pobreza, y la pobreza estructural, y a partir de ahí se disparan un montón de situaciones. ¿Ustedes qué es lo que ven o qué es lo que mayormente tienen en común todos estos chicos? Y además de su vulnerabilidad, las adicciones, obviamente, de todo tipo, de sustancias problemáticas, de alcohol, ludopatía. La ludopatía realmente es una cosa paradójica, ¿no es cierto? No encontrando expectativas muchas veces de la sociedad para poder progresar, o sea, se confunden y piensan que apostando probablemente los poquitos pesos que tienen pueden generar, no sé si riqueza o por lo menos una utilidad. Realmente las adicciones es otro, de todo tipo, es otro problema por el cual estamos muy preocupados con nuestros adolescentes y sobre todo los niveles educativos. El país no va a mejorar en tanto y en cuanto no mejore la educación. Son tantos los problemas, digo, que la única forma de pensar, la clave de esto es la educación. Esto, como te decía antes, lleva tiempo, yo sé que lleva generaciones, pero es la única forma de pensar lo distinto de frente al futuro. Sí, evidentemente, digo, todas las propuestas o las posibles soluciones que se fueron planteando hasta ahora no han dado resultado, evidentemente no es la forma de continuar, digo, por ese camino, y coincido que tal vez lleva más años y tal vez el resultado es a largo plazo, pero es la única forma de justamente conseguir algún resultado y que se cambie esta situación y esta realidad. Es la única, nosotros como Sociedad Argentina de Pediatría, tenemos que ser la voz de ellos, de los niños y adolescentes que necesitan un cambio. Doctor, muchísimas gracias por este rato con nosotros, gracias por su tiempo, muy amable como siempre. Al contrario, gracias a ti. Hasta luego. Charlábamos con el doctor Omar Tabaco, presidente de la Subcomisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Sociedad Argentina de Pediatría.